Hola soy Sammy, desde Fauci Academia, en este video, yo te mostraré, como arreglar, mensaje de error de Windows, boot MGR se comprime, presione CTRL más ALT más SUB para reiniciar, uso de la función comprimir, en la unidad del sistema, puede comprimir algunos de los archivos requerido para arrancar el sistema operativo de Windows. Esto podría simplemente hacer su Windows no arranca, si el problema no está relacionado con el hardware, puede arreglarlo, con relativa facilidad, siempre y cuando usted tiene un DVD de Windows a mano. Configuración de la BIOS para cargar desde la unidad de CD primero, la mayoría de los PC utilizan el F2, F10, SC o la tecla DEL, para comenzar la configuración del BIOS. Busque una pestaña en la, la utilidad de configuración del BIOS que está marcado, bota orden, opciones de arranque o de arranque, siga las instrucciones en la pantalla, que no se ve exactamente igual que lo que tengo. Ejecutar reparación de inicio, desde, entorno de recuperación de Windows, inserte las ventanas 7 o Windows Vista, disco de instalación y entonces, iniciar el equipo. Pulse cualquier tecla para arrancar desde CD o DVD. Windows está cargando archivos, aparece la pantalla azul, seleccionar idioma, hora y moneda, y otra sesión. Luego haga clic en siguiente. Seleccione reparar el equipo, opciones de recuperación del sistema, la búsqueda de disco de instalación, cheque, utilizar herramientas de recuperación. Y seleccione el sistema operativo, usted desea reparar, Windows 7, a veces hay más de, un sistema operativo, en el equipo. Ahora haga clic en, cargar controladores. Obtendrá esta pantalla, haga clic en aceptar. Ahora usted obtendrá una ventana del explorador. Haga clic en el equipo, haga clic derecho en la unidad de instalación. Lo que sería la unidad C, en la mayoría de los casos, seleccione propiedades, desactive el, comprimir esta unidad para ahorrar espacio en disco, y haga clic en aplicar y luego en aceptar. Confirme caja cambios de atributos, pop up, asegúrese de que, se dice, sin comprimir, y asegurarse de que, aplicar cambios a la unidad C, subcarpetas y archivos. Se selecciona, ahora haga clic en aceptar, y esperar unos minutos, hasta que no comprimido. Una vez hecho esto, reinicie el equipo normalmente, y ver si se carga no presione ninguna tecla. De lo contrario será arrancar desde CD, aparece en las ventanas de partida. Espero que esta información sea útil, gracias por la observación, Fauci Academia, por favor, al igual que, suscríbete, compartir este video, y visitar nuestro sitio web, FauciAcademy.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!